...de la alumna de la Facultad de Derecho, Sala María Quinto Brito. Hola, muy buenos días a toda la comunidad universitaria. Saludos con el permiso del doctor Javier Saldaña Almazán a todos los presentes. De manera muy atenta y en especial al licenciado Héctor Antonio Estudillo Flores, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Señor gobernador, amigo de todos los universitarios, es un gusto y un placer saber que nuestro gobernador y su distinguida esposa, la licenciada Mercedes Calvo de Estudillo, no han olvidado sus orígenes y su identidad con nuestra alma mater, ya que es por todos conocido que estudiaron en la gloriosa preparatoria número uno perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero. Señor gobernador, la comunidad universitaria perteneciente a las diferentes regiones del Estado, como Costa Chica, Costa Grande, Tierra Caliente, Región Montaña, Región Norte, Acapulco, Zona Centro y por supuesto la sierra, tenemos claro que la mejor forma de salir adelante nuestra formación personal, profesional y social es a través de la educación. La educación es la mejor herramienta que tenemos para enfrentarnos en esta sociedad y es lo único que nadie podrá quitarnos. Hoy en día ya competimos a nivel nacional e internacional, cosa que anteriormente era impensable. Gracias a la gestión de nuestro gobernador y nuestro rector, el día de hoy competimos en un nivel de excelencia, en un nivel que realza lo que significa la Universidad Autónoma de Guerrero y por supuesto nuestro glorioso Estado. Es sin lugar a dudas usted y su gobierno un aliado permanente de nuestra máxima casa de estudios, ya que ha generado sinergias que el día de hoy nos permiten tener mejor infraestructura, más y mejor equipamiento para nuestros compañeros de preparatorias, licenciaturas y posgrados. El día de hoy, señor gobernador, reconocemos todo su esfuerzo y trabajo para sacar adelante a nuestro Estado. Sabemos que en el doctor Javier Saldaña Almazán tiene un fiel aliado para el progreso de nuestra tierra suriana y por supuesto recalco que los universitarios estamos eternamente agradecidos por todo el apoyo que nos ha brindado. Estoy convencida que la alianza entre el gobierno y nuestra universidad es la base para fomentar los nuevos cimientos de una nueva comunidad guerrerense. Señor gobernador, gracias, gracias por su permanente apoyo, gracias por su confianza en los estudiantes. Para mí es un verdadero honor hablar el día de hoy en nombre de todos los estudiantes, estudiantes que dejamos nuestra casa y venimos aquí a la Universidad Autónoma de Guerrero en busca de un sueño. Nosotros estamos convencidos y tenemos la certeza de que en usted, señor gobernador, siempre, siempre encontraremos una mano amiga. De todo corazón, le damos la más cordial bienvenida a esta, la Universidad Autónoma de Guerrero. Muchas gracias. Gracias. Le agradecemos la presencia del licenciado Jorge Salgado Parra, diputado local. Gracias.